Gracias por ver el video. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? Empezamos a encontrar los espacios a la contra. Una vez más nos faltó la eficacia a marcar los goles. Y bueno, más un error defensivo al final del partido porque en el momento que hace el gol Tigres, nosotros teníamos ocho jugadores dentro de nuestra propia área. Tigres tenía cinco y mismo así le sobró el balón a uno solo de frente a BN. Son errores que desafortunadamente siempre nos están costando demasiado caro. Y bueno, yo creo que eso es un poco la historia del partido. Mauricio, Joe Rodríguez para 600 AM y ESPN en el paso. Hablas de esa jugada que costó el gol, otra jugada el miércoles. Dos jugadas que marcan la diferencia en seis puntos. ¿Cómo haces el balance eliminando esas dos jugadas a lo que ha hecho el equipo en estos últimos tres partidos? ¿Y cómo hacer el equipo que entienda cómo haces todo tu balance sobre eso? Sí, bueno, de los últimos tres partidos, yo creo que como Azatlan, nosotros como un equipo que supo cómo competir, yo creo que con Monterrey jugamos hasta mejor que con Mazatlán. Hicimos un partido mejor con Monterrey que con Mazatlán, un equipo que tiene otra jerarquía. Y bueno, pero con Mazatlán competimos bien, con uno menos todos, sabiendo sufrir, aguantar la presión. Y con Monterrey creo que hicimos, como dice antes, un buen partido, remontamos al partido, después, bueno, hay otros temas y errores que acabamos pagando el precio. Yo creo que hoy, como te dice, el primer tiempo no tuvimos a la altura de lo que pudimos jugar, pero sí, el segundo tiempo sí mejoramos. Pero sí, son errores que acabamos te gustando demasiado porque estamos enfrentando equipos que tienen una jerarquía mayor que nosotros, ¿no? Eso está claro cuando ves los valores que tiene ese equipo comparado a nosotros, los presupuestos que tienen, el investimiento y todo, es bueno. Y esos equipos contan con esos jugadores que si tú le regalas una chance, te pueden matar. Y fue un poco lo que pasó con Monterrey porque se te recuerda, Canales tuvo una oportunidad en 90 minutos y la hizo. Y bueno, y eso sí, está costando a nosotros muy caro y tenemos que encontrar una forma de, con ese equipo, no dejar de jugar, seguir intentando hacer nuestro juego, pero no se equivocarnos menos. Estamos hablando mucho sobre eso, yo estoy intentando encontrar soluciones, pero desafortunadamente hoy no pudimos nuevamente. Sí, yo creo que especialmente hoy con Tigres nosotros fuimos... demasiado blando o demasiado inocentes, ingenuos, porque te miras que al final del partido le pegaban a la cara a Edson, y en aquí se peleando con Jairo. Y bueno, y nosotros intentando jugar el fútbol, intentando encontrar los espacios, pero le dando a ellos también un espacio que no podíamos dar. Yo creo que pasa un poco por eso, por la tensión, por estar más concentrado en la fase defensiva, por no regalar oportunidades. Yo estoy de acuerdo contigo, que empezamos la liga de una manera, jugando bien, pero los resultados no se daban en la Liga Cup y todos nosotros creímos que ahí sí habíamos encontrado la forma y todo, de jugar y a volver ahora el Necaxa y Chivas, que fueron partidos aparte. Pero seguimos en eso de los detalles. Son cosas que contan. Mira, yo no quiero en ese momento estar a dar excusas, pero ya platicé un poco anteriormente. Estamos en la jornada 9 y yo sigo poniendo jugadores a hacer el primer partido en la jornada 9. Y ya decimos atrás que la planificación te cobra un precio, ¿no? Porque si tú planeas una cosa y no se da, después tenés que estar al servicio de lo que te va a tocar. Y eso es una realidad. Y bueno, yo creo que con la llegada de Guillerme, de Oscar, ahora de Puma y todo, nosotros vamos encontrando distintas variantes y el equipo se hace más fuerte. Pero se hace más fuerte en la jornada 9, 8, 7. Y yo creo que por eso, por cómo no pudimos tener los resultados en la primera jornada, ahora los resultados que tenemos que sumar también se van sumando. Y eso sí es un problema que tenemos que afrontar y encarar de frente. Yo creo que hoy no cometimos los errores claros que estamos cometiendo en los otros partidos. Pero una vez más, en un segundo, en un minuto, que relajamos, que pensamos que el balón no va a sobrar a uno de ellos, nos matan. Y tenemos que buscar las soluciones a eso. Buenas noches, Rafael Álvarez para Fox Sports. Justamente mi pregunta iba por esa parte. Hay una clara mejorada desde Mazatlán, pero en el calendario se atravesan dos plantillas muy difíciles. En la lógica, un Tigres que le gana a Bravos, puede suceder. Tenemos la plantilla, entran de cambio Guiña, Cantuna, Córdoba. Es una banca que sería titular en muchos lados. Esta mejoría llega contra dos rivales muy complejos. Ya tienen los refuerzos. Y en una parte del calendario, digamos, al menos en el papel, rivales más a la par. El equipo de Puebla, por ejemplo, León. Esta mejoría trasladarla ante otro tipo de rivales, porque también en las condiciones se atravesan dos equipos muy difíciles en este trayecto. No, sí, de acuerdo. Yo creo que los hiciste tú. La verdad, estás perfectamente correcto y de acuerdo. Que ahora que nos toquen equipos que no tienen tamaña y hierarquía como esos por presupuesto, esto es todo, nos toca a nosotros competir e intentar esos buenos momentos que tuvimos con Monterrey y con Tigres a trasladarlos a esos partidos. O que también no quiere decir que va a ser fácil. Lo que no quiere decir que nosotros podemos estar menos concentrados, menos equilibrados. No, todo al revés. Pero sí, son adversarios más accesibles, se puede así decir. Y tenemos que afrontar de esa manera. Ahora ir a jugar a Puebla, fuera de casa, pero sí con un rival que teóricamente es más accesible y a intentar buscar los puntos que nosotros necesitamos sí o sí, de la manera que sea. Yo creo que en ese momento, por cómo se han dado los resultados, nosotros tenemos que solo pensar en el próximo partido. Pensar en el próximo partido, los tres puntos que se van a jugar. Y sí, a sumar puntos. Si no se puede ganar, que no se pierda. Y sí, si se puede ganar, que buscamos la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora no hay que volverse mucho a hacer cuentas, teorías de eso, de aquello. Necesitamos volver a sumar puntos, a buscar una racha más positiva para que el equipo gane confianza otra vez y que pueda conseguir las victorias. Yo creo que eso está claro a todos. Que no es que los rivales se sobreponen a nosotros, que son muy superiores, ni nada de eso. Pero al final, por distintas razones, creo que hay mucho que ver con eso. De los detalles que estamos dejando faltar, al final siempre estamos pagando demasiado caro y tenemos que encontrar una solución a eso sí o sí. Gracias. Gracias, Mauricio.